Cuando yo supe quererte te abrazaba allá en el puente Nos quisimos de un calor Y en las tardes tan serenas por las verdes arboledas me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas, ya no supe dónde estabas Y todito se acabó Para colmo de mi suerte fue creciendo la corriente que hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rajó Así dejaste mi corazón Hecho pedazos con tu traición Ahora tú en el puente roto abrazada con el otro No te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres cuando el hombre malas quiere No comprenden la razón El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rajó Así dejaste mi corazón Hecho pedazos con tu traición Hecho pedazos con tu traición Ahora tú en el puente roto abrazada con el otro No te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres cuando el hombre malas quiere Siempre pagan con traición ¡Ay jajas a ti por chau! Te acuerdas de mi amor No te acuerdas de mi amor Y tu te acuerdas de mi amor Pero yo de mí No te acuerdas de mi amor Mi mujer De mi amor curricular Cuando yo supe quererte, te abrazaba y en el puente nos quisimos de un calor Y en las tardes tan serenas por las verdes arboledas me arrancaste el corazón Luego vino el tiempo de agua, yo no supe donde andabas y todito se acabó Para colmo de mi suerte fue creciendo la corriente que hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo a tu cariño que se erracó Así dejaste mi corazón, hecho pedazos con tu traición Ahora te veo en el puente roto, abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor Porque así son los quereres cuando uno mal las quiere siempre pagan con traición El puente roto le llamo yo a tu cariño que se erracó Así dejaste mi corazón, hecho pedazos con tu traición Y ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor Porque así son los quereres cuando uno mal las quiere siempre pagan con traición Y ahora tú en el puente roto, abrazada con traición